hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo si por casualidad llegaste a mi canal te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda outfits colores y diseños en tendencia además los mejores tips recetas y entretenimiento te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir los mejores jeans 2022 modelos novedades y tendencias te invito a que me acompañes a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos los jeans de moda y con estilo son una parte integral del guardarropa de una mujer y de todas las representantes femeninas sin excepción y no importa en absoluto su edad profesión y estilo de vida los jeans en cualquiera de sus presentaciones deben estar presente en todo momento y en la nueva temporada definitivamente debes de poner tus conjuntos de moda con nuevos jeans elegantes en la mejor presentación de diseñadores famosos las chicas encantadoras apreciarán los muchos estilos en los que se fabrican los mejores jeans de 2022 que estarán de moda y se convertirán en la elección de las damas más modernas los modelos de jeans de moda 2022 se demuestran con los modelos de corte recto en diferentes tonos desde azul claro hasta azul profundo como antes los jeans con cintura alta son relevantes la cintura baja es cosa del pasado y todos los jeans de moda independientemente del modelo y estilo deben elegirse con una cintura media o alta que se encuentra en todos los diseñadores en cuanto al esquema de color en el que se muestran los jeans de moda 2022 aquí hay muchas opciones los colores azul claro y celeste de mezclilla azul clásico y azul oscuro gris así como los jeans blancos y negros estarán en tendencia para la temporada 2022 así que toma nota muchos diseñadores están satisfechos con la variedad del diseño original del jeans para 2022 esto se aplica a la decoración y la joyería las texturas y diversas inserciones que tal estos se ven fantásticos entonces de particular interés es la parte inferior de los jeans que esta temporada en la mayoría de las opciones de jeans se acorta y abre el tobillo que se ve atractivo y elegante te aseguro que te verás divina pueden ser puños flecos cortes asimétricos bordes rasgados lo que convierte los jeans comunes en unos muy elegantes y sofisticados además todo tipo de bordados apliques hechos con flores letras y estampados te encantarán que convertirán tu look con jeans en uno memorable y de tendencia te verás fantástica hermosas para hacer este vídeo intenté encontrar todos los jeans de moda en una selección que muestra los mejores lazos de jeans y los jeans más hermosos de la temporada 2022 lo que te ayudará a crear tus propios y mejores loots de jeans espero te sirvan de inspiración y armes tu propio look para verte espectacular espero hayan disfrutado el vídeo como yo no esperes más arma ahora tu look para que luzcas sensacional gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima hasta la próxima